Depresión lleva a la mamá de Idiz González a creer que aún está viva.Lorena Velázquez, amiga cercana de Ophelia Fuentes, madre de la fallecida actriz, contó que la señora no ha podido superar la muerte de la protagonista de telenovelas. El próximo 13 de junio se cumplirá el primer aniversario luctuoso de la actriz Idiz González, quien falleció a causa del cáncer de ovario que se le diagnosticó en 2016.Algo de su mamá, Ophelia Fuentes, parece aún no asimilar. De acuerdo con Lorena Velázquez, una de las amigas más cercanas de la madre de la fallecida actriz, Doña Ophelia aún no supera la depresión que la aqueja tras la pérdida de su hija. La veterana actriz contó en entrevista con el programa de espectáculos de primera mano, que la madre de Idiz se encuentra en una casa de descanso en Cuernavaca en donde es asistida para tratar su depresión, ya que según Velázquez, esta enfermedad le hace creer que su hija aún está viva. Tiene gente que la trata muy bien, explicó en la entrevista. Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Idiz haya muerto. Ella lo único que te dice es Bielor, Idiz ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida? Para ella no ha muerto. Pobrecita. Está muy deprimida. Esas cosas son muy fuertes, lamentó Lorena Velázquez. De acuerdo con la intérprete, el hijo de Ophelia Fuentes, Víctor González, fue quien decidió llevar a la señora al centro donde está internada para que pueda estar rodeada de... Atención todo el tiempo ya que en la Ciudad de México se encontraba sola. Agregó que el aislamiento por la pandemia de coronavirus fue un factor determinante para que se tomara la decisión, estaba solita, no podían visitarla. Ya nadie podíamos ir a visitarla. Desde marzo pasado, Velázquez había advertido sobre la depresión por la que atravesaba la madre de la estrella de corazón salvaje, no se deja ayudar. Y lo único que quiere es alcanzar a su hija, no quiere nada más que alcanzar a Idiz. Cuando la gente está así, hay que dejarla que diga y piense como quiera, no la vas a regañar. La muerte de un hijo o hija debe ser lo peor, dijo.Lorena Velázquez también compartió que Constanza Creel, la hija Idiz, se recupera del duelo junto con la familia de... Su padre biológico Santiago Creel, vive con su papá y tiene dos medias hermanitas, y la esposa de Creel la quiere mucho, aseguró. Debe de estar muy triste, pero dentro de todo tiene una familia, creo que está muy bien, señaló. Además, está de acuerdo con que Lorenzo Lazo se haya dado otra oportunidad en el amor con Lourdes Peláez, una mujer que vive en Guadalajara en donde lleva las relaciones públicas. De un afamado restaurante de esa ciudad, se lo merece, dijo Velázquez, si pasó tres años con las uñas pegadas a la pared. Él es un agente que tiene que rehacer su vida. Gracias. 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 Gracias.